Sí, bueno, por mi parte de mí solo me queda expresar un poco en mi nombre y en el de las 1.400 personas que componemos el proyecto ICA4, pues el agradecimiento y la satisfacción por haber podido colaborar con la Universidad de Gusto, con la Facultad de Ingeniería en estas jornadas. Si decía, Nerea, que hemos hecho una tesis doctoral en la relación entre las empresas y los centros tecnológicos, todavía nos queda un poco engrasar la relación entre las universidades y los centros tecnológicos. Y creo que esto ha sido una buena muestra de lo que debemos seguir haciendo. Bueno, dentro del papel fundamental de una alianza como es ICA4, pues está en captar ese conocimiento, aparte de generar conocimiento, captar ese conocimiento en los focos de generación de talento y ser capaz de llevarlo y convertirlo, de facilitar ese tránsito para que se convierta en valor, en competitividad para las empresas, en definitiva en bienestar para la sociedad. Ese es uno de los retos que tenemos con ICA4 y es uno de los retos que pretendemos cubrir con este apoyo a esta semana, a esta relación que hemos mantenido con la Universidad de Gusto. La Universidad de Gusto, tanto por su capacidad para generar talento como por su trayectoria y su prestigio, creemos que estas jornadas de esta relación puede tener futuro. Creo que, bueno, pues a lo largo de esta semana los distintos actos que hemos venido desarrollando hemos podido ver, bueno, pues cómo la ingeniería y la innovación y la tecnología son capaces de aportar valor al tejido empresarial, ¿no? Creo que es una oportunidad para compartir con vosotros esas capacidades y, bueno, pues nada más agradeceros y contar con vosotros para presidentes de ocasiones. Bien, muchas gracias. Pues comienzo por agradecer a Nerea, a Javier y a Josemar y sus intervenciones por haber venido ya aquí a acompañarnos y, bueno, pues en unos minutos voy a clausurar pues esta primera semana de uso de ingeniería y de la tecnología que os comentaba al empezar, a los que quizás tuvisteis el primer día, pues que pensamos en organizarla después de la experiencia de organizar una semana para celebrar el 125 aniversario de la universidad. Celebamos una semana en la facultad y nos pareció que sin tener que esperar a que la universidad cumpliese 150 años, pues que sería bueno organizar semanas en las que fueran foro de encuentro y en las que nos mostráramos como facultad. Bueno, hemos tenido una semana intensa que se cierra coincidiendo con el Día de San José, el patrón de los ingenieros. Durante esta semana directivos, profesionales, investigadores, profesores, estudiantes, emprendedores, pues han compartido, habéis compartido con nosotros estos días vuestras visiones y habéis colaborado con nosotros y con todos los asistentes para dar sentido a estas jornadas. Durante la buena parte de las últimas décadas en nuestra facultad hemos tenido que trabajar duro para fomentar las vocaciones en ingeniería, para formar a miles de profesionales que son parte fundamental de esta revolución tecnológica en la que vivimos, ya de una forma continua. Desde hace 30 años formamos titulados universitarios en informática, desde hace aproximadamente 17, pues incorporamos también las tecnologías de telecomunicación y diversas ramas de la tecnología industrial, pues para cubrir con mayor amplitud la necesidad que nuestra sociedad tenía de personal no solamente altamente cualificado, sino también capaz de liderar los vertiginosos cambios que han ocurrido, que tienen que ocurrir todavía, y muy importante, haciendo gala de unos valores acordes con la misión de esta Universidad de Deuston. Hoy nos sigue pareciendo importante formar profesionales. Todos los indicadores apuntan y se han visto corroborados durante estos días, pues a que la apuesta más segura que nuestra sociedad deba afrontar, pues es seguir generando trabajo en innovación, generando nuevos negocios que no existían hasta ahora, impulsando nuevos productos con la tecnología o como pilar o como apoyo importante. Es esencial la presencia de ingenieros y de ingenieras que sean capaces de imaginar lo que aún no hemos visto, lo que todavía no hemos soñado, de resolver problemas de modos nuevos, de aportar creatividad y de generar nueva industria para lo que el viernes Guillermo de Ronsoro llamaba el segundo renacimiento que está por venir. Bueno, es nuestra obligación como facultad, como universidad, practicar con la experiencia de innovar e investigar en el mercado real, para que esta formación sea completa y para que nuestro servicio a la sociedad sea completo. No podemos olvidar nuestro compromiso de difundir ese mensaje positivo que es el que queríamos trasladar en Ferotec 2013, una visión positiva del futuro para poder creer y crear en positivo. Y proponemos hacerlo nosotros desde la ingeniería, desde la tecnología, incluyendo y sabiendo la importancia de aunar y combinar conocimientos y voluntades de los demás. Desde esta intención y con el compromiso de seguir haciéndolo y seguir compartiendo con la sociedad, pues quiero para finalizar agradecer de nuevo a la larga lista de empresas y entidades que se sumaron a este proyecto, a patrocinadores y colaboradores. A los patrocinadores Arteche, Ingetea, Microsoft, Exact, Sisteplant, IDOM y Hewlett-Packard, a los colaboradores que es Oracle, Sener, IBM, Tecnalia, ABB, Zimuvisa, Bilbao, Ekincha, Inovasque, Raiker, Telefónica, Ibermática… Bueno, ya veis que no hemos estado solos. Para el año que viene tenemos gente que nos está esperando. Y bueno, mención especial para ICA4, pues que desde el principio le pareció bien esta idea, que la ha podido de una manera explícita y decidida. Y bueno, sin ellos y sin todos los demás, pues todo esto de verdad que no habría sido posible. Y bueno, gracias también, por supuesto, a todos los que habéis participado durante esta semana en nuestro apretado programa, en particular a los que hoy estáis aquí en este último acto. Y para cerrarlo y para que podamos compartir un poco, no sé si de fútbol, pero tampoco mucho, mucho trabajo ya a estas horas, bueno, pues nos tomamos dentro de poco un vinito aquí en el hall de la facultad. Y nada más, a partir de mañana en la universidad comienza el Foro de Empleo y de Imprimimiento durante dos días. Y bueno, eso sí, quedáis todos emplazados para el Foro TEC 2014. Espero veros hasta entonces también. Nada más. Gracias. 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 Gracias.